Hoy lunes lunero, dentro de mi rutina maravillosa y feliz y que tanto protejo y que me encanta, el puchero y la lavadora ya a punto de terminar para salir pitando y seguimos soñando. Os pasé la canción de la bella y la bestia, después el sábado del sueño bailando al son de puro relajo y hoy os traigo la sirenita y fácil de tocar, vamos allá. Son acordes de sol mayor, la cejilla en el tercero, como tocando en un piano en la sostenido mayor. Tú crees que en otros lados las algas más verdes son y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación, qué puede haber allá afuera, qué causa tal emoción. Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar, y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad, los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces, la vida de nuestros peces, muy larga no suele ser, si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en una sartén. Bajo el mar, 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 hay siempre ritmo en nuestro mundo. Al natural, la lalalala, la mantarra ya tocará, el esturión se unirá, siempre al ritmo, ritmo marino, bajo el mar. Oye la flauta, oye el arpa, ya con trabajo ponle atención, verás las trompetas y el tambor, disfruta de tu canción. Con la marimba y el violín, las trunchas volteando y otros cantando, sin olvidarnos del espadín que pierde la función. Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, hay bailarines, son los delfines, ven a bailar, la lalalala, para qué quieres explorar, si nuestra banda va a tocar. Hay castañuelas, son las almejas, bajo el mar, y las babosas, son tan jocosas, bajo el mar. El caracol es saxofonista, y las burbujas llenan la pista, para que bailes en esta fiesta, bajo el mar. Qué canción tan bonita y tan graciosa. Muchos besicos y feliz semana.